Esta semana la iniciamos con una lamentable noticia y es el aumento al pasaje en todo el estado de Puebla. Lamentablemente, la ciudad de Atlixco no fue la excepción. Así que el día de hoy, el equipo de CTV Puebla salió a las calles para preguntarle a los atlixquenses qué opinan acerca del pasaje. Y esta fue su respuesta. Como se me hace una exageración, ya estamos atostumbrados a tener cinco pesitos en la bolsa, y ahora, a gustar ocho pesos, sí se me hace una exageración de precio. No, pues no, no estoy de acuerdo. Hay muchas familias que no tienen el recurso y aparte de eso viven lejos y no bajan una vez por necesidad, por cualquier cosa, bajan dos, tres veces. Y si son ocho pesos, no, yo no estoy de acuerdo para nada. Pues no, no estoy yo de acuerdo. En primer lugar, yo creo que tienen que mejorar las unidades, el trato más que nada de los choferes hacia el usuario, porque eso no está correcto cómo se portan. Primero que mejoren sus unidades y el buen trato al usuario. Y es que ellos aseguran que para muchas familias atlixquenses, esta alza de precios en el transporte público afectará principalmente en nuestra vida cotidiana. Pues que diario tengo que estar pagando pasaje, porque vivo hasta la colonia Altavista. Hasta allá vivo y diario tengo que estar pagando pasaje. O imagínese, compro lo de mi fritura, compro todo, luego el pasaje, ida y venida. Es que muchos compran despensa y ahorita también la despensa ahorita está muy cara para comprarla. Y con el agua, con la luz y luego también los pasajes yendo de aquí para allá. Pasaje para ir al súper, pasaje para ir a pagar eso. De igual forma, los estudiantes se verán afectados en sus rutinas diarias. Pues yo creo que ya no tendría que gastar mucho en mis comidas en la escuela. Y pues igual para mis trabajos yo creo que, pues, no sé, tendría que hacerlos, no sé, después o algo así, para ver si nos alcanza aún así para los pasajes o irnos caminando. No, pero pues eso no es el chiste. ¿No con la seguridad? Sí, exacto. Sí, sí, ya como las cuotas de, bueno, lo que te dan de para la escuela ya tendría que ser menos en gastos, por ejemplo. Y a veces te piden copias o a veces te piden, no sé, otras cosas. Es así como demostramos la opinión de los atlixquenses. Para que usted, usted también se sienta parte de la noticia. Con imágenes de Edgar Peregrina, información de Gustavo Navarro, STV Puebla.